Bueno, la próxima de esta canción es también muy conocida del musical What's a Story, que luego se hizo película y, bueno, tuvo mucho éxito. Es una producción, la composición es de Leonhard Weinstein, un grandísimo compositor. Y este es el momento que él está ensiluzmado con su María, ¿no? María, María. Lo dice la canción, la voy a cantar en inglés directamente porque es más auténtica. El más bello sonido que puedo escuchar, que siempre escucharé, es el de María. Entonces, está en su sueño con María, que se ha enamorado profundamente de ella, y luego, pues, pasa lo que pasa. También es un drama en What's a Story. Buenas noches. María, María, María. All the beautiful songs of the world in a simple world. María, 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 María. María, 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 María. Número 6 Seguid sofan y solvon zentreni Maria, ay deves don seni Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Maria, Maria, Maria Seguid la kindes juosik lõi Seguid sofilets valvod lõi peeni Maria, ay deves don seni Maria Seguid la kindes juosik lõi peeni Seguid la kindes juosik lõi peeni Maria, Maria Seguid la kindes juosik lõi peeni 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 Ereدا Seguid la kindes juosik lõi peeni Ereõna